Un saludo muy especial, en este video hablaremos de la menstruación y cómo evitar el dolor. ¿Qué es la menstruación? Llamada también periodo o regla. Es el sangrado normal que las mujeres y algunos mamíferos hembras expulsan de forma normal durante algunos días del mes. En estos días las mujeres experimentan cambio de humor, dolor de cabeza, cansancio, dolor de espalda y antojo de algún alimento en particular. La edad promedio para comenzar este ciclo es a los 12 años, pero puede ser diferente en otras mujeres, pueden empezar antes o después de esa edad. Si es antes, puede ser debido al contenido de hormonas que contienen algunos alimentos, dietas con mucha grasa, a factores ambientales o cuando están expuestas a mucho frío. A continuación daré algunos remedios caseros que te ayudarán a aliviar los dolores menstruales. 8 o 10 días antes de que te llegue, empieza a tomar vitamina E. No comas helado, no tomes líquidos fríos, no camines descalza, no consumas tantos productos lácteos ni cítricos. Consume muchos frutos rojos y bebe zumo de zanahoria, aguas aromáticas de manzanilla y hierbabuena. Si ya estás con el dolor, haz infusiones de canela y anix, esto te ayudará a calmar el dolor. Colocar una botella con agua no tan caliente en la zona pélvica. Hacer masajes abdominales con romero o salvia. Acostarse y abrigarse muy bien para que cojas calor y se te quite pronto el dolor. Ruego el favor me hagas saber con cual de las sugerencias anteriores te sirvió para que no te diera el dolor o si ya lo tenías con cual de ellos te quito, para ampliar más sobre este aspecto. Bendiciones, muchas gracias, no olvides suscribirte y compartirlo. ¡Gracias!